Bueno, viste que no está todo pumba para abajo, hay algo pumba para arriba, claro que es el calor, lamentablemente. A las 13 horas, Junín rompió los termómetros porque, es una forma de decir, terminamos marcando la temperatura más alta a esa hora en la República Argentina. De esto vamos a hablar con Vanina Ferrero, del Servicio Meteorológico Nacional. Vanina, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches para todos, ¿qué tal? Bueno, contanos un poquito qué fenómeno se da para que Junín esté tan, pero tan caliente. Sí, sí, Junín y la zona, en realidad, porque, bueno, justo a las 13 horas se dio eso, pero en otras horas, lo que es 9 de julio, Pehuajó, toda esta zona, más el centro de Buenos Aires también, incluso en unos momentos, San Antonio Oeste, en Río Negro, Bahía Blanca, tuvieron temperaturas mayores que Junín. Así que, como que el calor extremo se da en unos cuantos lados y varias provincias. ¿Y por qué pasa esto, Vanina? Porque uno piensa, no sé, en ciudades con mucho cemento, en esta repetición de calor, en esta repetición de sol, uno piensa en Rosario, en Buenos Aires, que son las que más se deberían calentar. ¿Por qué se calienta tanto la pampa ya no tan húmeda con este clima? Sí, en realidad, fíjate que en un momento, ciudades de más al sur nuestro y de otras provincias estuvieron más calurosas que nosotros. Eso, bueno, eso es, de alguna manera, la circulación de los vientos, acumulación de calor, viento bien norte marcado, bien, bien, bien del norte, por ahí en ciudades como Rosario, o como fue estos días también en Buenos Aires, aunque están en ola de calor, las temperaturas son más bajas que los nuestros, ellos tienen el efecto del río, que si el viento tiene alguna componente este, trae como esa brisa un poco más fresca, y lo que hace no aumentar tanto las temperaturas como nuestra zona. Por eso también las temperaturas están elevadas, y lo que es la circulación del viento, que es fundamental para que trae viento, o estas temperaturas, el viento bien del norte, lo que hacen aumentar tanto las temperaturas, y acumulación y acumulación de calor de muchos días. Bueno, Manila, se hablaba en principio de una ola de calor hasta el jueves, pero ¿esto tiene alguna modificación? ¿Hay posibilidad de que en las próximas horas se forme alguna tormenta, de que haya un descenso de temperatura? Sí, en la zona ya hay en algunos lugares tormentas o tormentas aisladas, alguna precipitación, más al sur nuestro, al centro también de la provincia, en varias provincias como Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, hay ahora tormentas también, y con alerta. Para nosotros en esta zona se espera, sí, que haya para la madrugada, mañana, que se presenten tormentas aisladas, hay el pronóstico, evalúa ahí una posibilidad de tormentas aisladas para nuestra región. Así que, bueno, habría que esperar. En estos momentos están más al sur nuestro, por ejemplo, en Bolívar, hay tormentas aisladas y tormentas débiles, en lo que es Pehuajó también. Así que no sería loco esperar para nuestra región alguna precipitación o alguna tormenta aislada en lo que es la madrugada y la mañana de mañana. Claro, es una lotería, ¿no? Porque la verdad que como se vienen dando las lluvias ahora tan localizadas, parece el clima de la costa, que llueve en una cuadra y en otra no. Acá era un fenómeno que no sucedía, cuando había un frente de tormenta era más amplio, pero ahora se está dando en lugares muy focalizados. Muy, muy focalizados, muy locales, porque si se te forma arriba tuyo una nube que tiene la bastante energía y potencia como para transformarse en una nube de tormenta, tenés como unos nubes, tenés una tormenta y un chaparrón arriba de tu cabeza. Por acá está bastante todavía inhibida lo que es la convección, mucho calor. Después, sí, ya para el viernes se espera ahí como un descenso de temperaturas. Entre el jueves y el viernes, porque para el viernes también se esperan lluvias aisladas. Está bien, con un frente frío un poco más amplio que el viernes. Claro, con un frente frío que ahí bajaría un poco la temperatura entre lo que es el jueves y el viernes. Entonces, a partir del jueves y viernes vamos a tener como un alivio en cuanto a las temperaturas, por suerte. No va a durar mucho porque después empieza como a aumentar de nuevo. Vuelve. Vuelve el calor. Esperemos que no con estos 38 grados que hemos tenido todos estos días, porque hemos roto récords de temperatura en lo que va de marzo. Indudable, indudable. Sí, 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 ya llevamos, a ver, hoy qué, 6, 7, y desde fin de febrero, así que ya hace como 8 o 9 días con temperaturas mayores a 35 grados. Sí, las temperaturas y las lluvias de este año han sido un dolor de cabeza para todos los pronosticadores, ¿no? Febrero, llovieron 5,4 milímetros, en junio registramos, cuando la media para febrero es de 115. Claro, claro. Y lo que va de marzo, bueno, no precipitó todavía. Es mucho, mucho menos. Veremos estas lluvias aisladas que están ahora pronosticadas a ver qué cantidad de agua dejan, pero es como si una combinación de dos factores que ponen... se está haciendo terrible en lo que son las altas temperaturas y la falta de agua. Sí, ya es como muchos días, mucho tiempo, muchos meses. Vanina, desde ya, muchísimas gracias por todas estas precisiones, y bueno, esperemos que hoy alguna nube loca pierda agua en las ciudades de la región. Sí, sí, ya se nota como que bajo un poquito la temperatura hay como un aire más fresco, quiere decir que por la zona puede haber precipitado, y esperar que llegue alguna precipitación acá para nuestra región y que nos dé un alivio temporario, por lo menos, y a cuidarse, hidratarse. Bueno, los chicos en las escuelas, no sé, ahí Junín se han suspendido o no las clases, yo estoy acá en Chacabuco y acá sí, o por lo menos ya en las mañanas van a ir menos horas. Nada, hidratarse, no salir si no es necesario, cuidarse y protegerse del sol. Bueno, desde ya, muchísimas gracias por todas las precisiones que nos das, y bueno, ya nos queda un panorama un poco más claro de lo que puede llegar a pasar. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por comunicarse.